Muy buenos días con todos, mi nombre es Merineli Salazar Pedro, soy de la artesana Yanesha, emprendedora, empresaria, estoy muy contento, muy feliz aquí en la Universidad de Lima, gracias por la invitación, mi emprendimiento se llama Arte Yanesha Amazónica, como verán la hermana que acaba de exponer, todos tus tintes naturales, la verdad es todo un proceso, ¿no? Bastante cosas tienes que hacer y eso requiere mucho tiempo, yo voy a explicar lo más primordial, lo más importante, la Arte Yanesha Amazónica nosotros tenemos ya conformado hace 20 años, nos dedicamos a la venta de artesanía, todo lo que es telas teñidas y pintados a mano, como dijo la hermana también, igualito, la misma historia que tiene igual que yo, también la hermana también tiene, ¿no? Este hacemos, bueno, como decir, ¿no? Estamos ubicados en la región pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Palcazú. Les voy a enseñar todo lo que es mis tintes naturales. Bueno, este color marrón, nosotros en Sosaya en la selva utilizamos las cascarillas, en mi idioma se llama payón, también se extrae de los árboles del centro, ¿no? El amarillo, color amarillo es de palillo, aquí está el palillo de la cúrcuma, el verde, el tubérculo y acá también tenemos ya harina ya, lo deshidratamos y lo molemos, ¿no? También tenemos acá nosotros el achote, nosotros utilizamos el achote. Este es el achote, el achote y eso también es tintes naturales, aparte también para la comida, el palillo también es para la comida, ¿no? Para el celefane, para el arroz tapado, también es planta medicinales. El achote sale color naranja, salen varios colores, varias tonalidades de colores, según vas poniendo las telas, ¿no? Como verán, todo es un proceso, yo no lo explico mucho porque el hermano ya explicó todo. Bueno, este, aparte también nosotros tenemos el algodón, todavía estamos en proceso, estamos en reforestación de algodón, tenemos nuestro jardín botánico, en la comunidad de Loma Linda, tenemos más de, tenemos un 50 hectáreas, ahí en ese jardín botánico estamos reforestando todo tipo de plantas tintorias que se están perdiendo también. Este, estamos, ¿cómo se llama? Sembrando plantas, plantas frutales, no frutales, de silvestres, estamos plantando algodón nativo, el achote, el palillo, las cascadas, las, el payón, es un árbol que da tintes, también estamos plantando los guairuros. Guairuro es un árbol grande, es un árbol gigante que da bastantes guairuros. Nosotros, nuestro proceso de nuestro, de nuestra elaboración de esta artesanía, lo que es telas tiñidas, hacemos ya más cosas, hacemos nuestra mochila, mochila, tiñidas, con tiñidas naturales y pintadas a mano. También hacemos bolsas, bolsitas, más cosas, hacemos más cosas, con las telas tiñidas y pintadas a mano. Y también estamos haciendo de, las, hacemos, impulsando la moda étnica, sostenible, y hacemos ya la blusa, camisa para hombre, pantalones, faldas para mujeres, impulsando la moda étnica, la moda sostenible. Y este, también nosotros, en nuestro, como verás, nosotros los yanishas vivimos más de 500 años, más de 3.500 años y somos una, una, una cultura milenaria. Y tenemos todo, tenemos todo, tenemos gastronomía, tenemos una cultura completa, tenemos gastronomía, tenemos plantas medicinales, tenemos artesanía, turismo, ¿no? Como verán, nuestro, nuestra, nosotros, estos, estos ha sido, ha sido heredado nuestros ancestros, nuestros, nuestros abuelos, nuestros abuelos nos han heredado estos, estos, estos prácticas ancestrales, que hemos, he sido, aprendido nosotros, nos han enseñado y nosotros hemos aprendido. Y nosotros también tenemos que enseñar a nuestros, a nuestros hijos que, que va a ser, que van a dejar nuestros legados a ellos, ¿no? Entonces, este, nosotros, en nuestra, nuestra, este, cultura, nuestra heredad indígena, ya ni siquiera tenemos ecografías. Las ecografías, ¿no? Como verás acá, las ecografías, ¿no? Como verán acá, varias ecografías. Esas ecografías tienen un significado, un significado, porque estos, nuestros abuelos son significados divinos, que nuestros abuelos, nuestros, han soñado, y son significados divinos, por lo que ellos han soñado. Estas ecografías tienen un significado que significa el río, que significa el cielo, el camino, los cerros, el infinito, la armonía, ¿no? Entonces, tiene un significado. Y eso, ¿para qué ellos lo han soñado? Y para que no lo pierdan esa cultura, esa, esa, esa ecografía lo han pintado en nuestros abuelos, ellos lo pintaban en sus kushmas, en sus vestimentas, ¿no? Para que no se olviden, ¿no? Entonces, y ahora nosotros ya, para que no se pierda nuestra cultura, porque estamos en peligro de extinción. Muchos de pueblos originarios estamos en peligro de extinción. Para el siglo XXII, la mayoría de los, ¿cómo se llama? Los pueblos originarios se vamos a perder. Solamente son tres pueblos originarios que van a pasar para el segundo siglo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo una campaña agresiva para que queremos enseñar, demostrar al mundo, este, nuestra psicografía, nuestras, este, artísticas ancestrales, yanesha, para dejar, para que conozcan nuestro, nuestro, nuestras culturas, nuestra, nuestra identidad, ¿no? Este, ¿qué significan las, 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 las psicografías? Este, por ejemplo, este es el río, el río, este es el infinito, este es el cerro, los cerros, todo, todas las conocidas están asemejando a la naturaleza, todas a la naturaleza, ¿no? ¿Qué más? Este, también estamos, este, este mes de 6 de julio, 6 de junio, tenemos un gran desfile de moda étnica, étnica y yanesha. Entonces, le invitamos a toda la universidad, a la señorita, a todos los que nos están apoyando, nos invitamos para ese día, va a ser en Rímac, acá en Lima, en Rímac, en el Paseo de las Aguas, en Rímac, va a haber un evento muy grande y vamos a hacer un desfile de moda, eh, yanesha, el auténtico desfile de moda étnica. Muchas gracias.